La Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Cañete, fue víctima de un ataque incendiario. Este es el cuarto atentado que afecta a la región del Bío Bío en las últimas dos semanas. Cerca de las 3 de la madrugada, un grupo de 8 encapuchados le prendió fuego al centro de innovación de esta casa de estudios. Los responsables lograron escapar y hasta ahora se desconoce su paradero. La policía encontró panfletos alusivos a la causa Mapuche, que exigen la liberación de los comuneros encarcelados en el Bío Bío y la Araucanía. La verdad que cuando rodean la casa exteriormente rompen vidrios, empiezan a rociar con benzina en los alrededores, ingresan violentamente a la casa y cuando están dentro de la casa empiezan a rociar combustible y entran a este dormitorio donde estaba la niña y le tiran benzina en su cama. Lo mismo hicieron con el dormitorio del niño. Estaban durmiendo aquí. Sí, estaban acostados, 3 y media de la mañana, estaban durmiendo. Esto no es otra cosa más que generar terror. Y eso se llama terrorismo. O sea, es un acto de terrorismo. Exactamente, porque además nos amenazan. Salvamos la casa, pero si no se van hoy día, nosotros volvemos hoy día y vamos a quemar la casa hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Resguardarse, resguardar la familia y marcharse. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavos Noticias.